Muy buenas, mi gente de control rural y aleven su kike, estas son las 69 curiosidades de Dragon Ball Super Super Hero. ¡Empezamos! Akira Toriyama escribió la película mucho antes del estreno de Dragon Ball Super Broly. De hecho, la producción comenzó en el año 2017, por lo que Super Hero es netamente secuela de Dragon Ball Super Broly. No tome en cuenta los acontecimientos de la saga de Moro y Granola del manga de Dragon Ball Super. Por eso, no vimos a Goku dominando el Ultra Instinto, ni a Vegeta dominando el Ultra Ego. La película se llama Dragon Ball Super Super Hero porque a Toriyama se le olvidó que la nueva serie de Dragon Ball, en lugar de la Z o el Kai, llevaba a Super. Esta es la primera película en ser grabada enteramente en CGI, técnica que ya se venía anunciando desde Dragon Ball Z a la batalla de los dioses. Originalmente, Picori iba a ser el protagonista del largometraje. El productor ejecutivo, Akio y Yoku, presionó a Toriyama para que Gohan sea incluido como protagonista. Aquí, Toriyama eligió a la Patrulla Roja como los nuevos enemigos porque para él no tuvieron mucha relevancia en el Dragon Ball clásico. No obstante, la Patrulla Roja ha sido muy recurrente en películas como en Dragon Ball Una Aventura Mística, Dragon Ball El Camino Hacia el Poder, Dragon Ball Z El Hombre Más Fuerte del Mundo, Dragon Ball Z La Pelea de los 13 Jinx, etc. En Dragon Ball Z, Vegeta le pidió a Porunga revivir a todo mundo excepto a los malos, por lo que al final de Dragon Ball Z se viviría una auténtica utopía. Sin embargo, la presencia de la Patrulla Roja como enemigos es la mayor contradicción de la película. En los primeros minutos notamos que la nube voladora es de color lavanda y no dorada. Esto referencia al mango 81 de Dragon Ball donde la nube tiene sus colores. Incluso para el 196 existe un panel donde la nube tiene ese tono de color. Del mismo modo, la mochila debería ser rosada, pero optaron por un tono amarillento que hace referencia al manga 93. Esta imagen de Vegeta pateando la segunda forma de Cell es 100% canon, pero curiosamente jamás apareció en el anime de Dragon Ball Z, o al menos en el ángulo correcto. Notamos que en el Kamehameha Padre e Hijo a Goku se lo ve con el cabello negro cuando en el anime estaba en Super Saiyajin. Una vez más, esto se debe a que así apareció en el manga color de Dragon Ball. Se canoniza el personaje de Bomi, pero ella debutaría para el videojuego de Dragon Ball Fighters, de donde el mismo Akira Toriyama diseñó al personaje. Sin embargo, queda por ver si su forma androide también sería canon o no. En los primeros minutos se ve una mano androide, tremenda referencia al opening de Dragon Ball Z. Popularmente se creía que esa mano era de Goku, pero finalmente confirmamos que esa mano pertenece al androide número 20. El Insecto Dorado es una clara referencia al insecto que usó el Dr. Gero para recolectar células de los mejores guerreros de artes marciales. El Dr. Gedo sale de la prisión número 8, posible referencia a Octavio. El uniforme que Piccolo roba tiene el número 94, referencia a la portada 94 del manga de Dragon Ball, donde Goku finalmente llega a la Armada de la Patrulla Roja. Dicho capítulo culmina con la muerte del Comandante Red. Uno de los superhéroes que admira al Dr. Gero se asomeja bastante a Cell. Del mismo modo, es evidente que el Dr. Gedo basó Gangma 1 y Gangma 2 en los superhéroes que tanto admiraba. Dentro del relato mentiroso de Magenta, se puede apreciar como Namekusein destruyeron el planeta Tierra. Su trirreferencia a Piccolo Daimaku, quien junto a sus hijos, sí llevó a la humanidad al borde de la extinción. La Patrulla Roja sabe que Cell fue el androide definitivo del Dr. Gero, a pesar de que Cell fue un proyecto secreto del Dr. Gero que tomaría 25 años en desarrollarse. Además, Cell vino del futuro y evidentemente no cargaba el logotipo de la Patrulla Roja, por lo que máximo deberían solo tener la información de Cell en su forma de larva. Del mismo modo, es gracioso que tengan toda la información de Cell y de los guerreros Z, pero de Mr. Satan jamás descubrieron que él no fue el que derrotó a Cell, sino Gohan. Y hablando de Salvador del Universo, si en la película hubiese tenido al menos una línea, hubiese sido el tercer personaje al que el actor Ricardo Bruce interpreta en una misma película. Vemos que Piccolo enseña a Pan a volar, tal cual Gohan enseñó a Videl. Sin embargo, para Dragable Super, Pan bebé ya era capaz de volar, incluso fuera de la atmósfera. Esto se debe, claro, a que las películas en el anime y el manga llevan un canon totalmente diferente. La forma en que corre Pan es su referencia a la forma en que corre Ara Lenorimaki de la otra franquicia exitosa de Akira Toriyama, Dr. Slum. La camisa de Pan lleva la figura de un demonio, en referencia a los nombres satánicos, entre comillas, de su familia. La silla de Piccolo es idéntica a la silla del Patriarca. Piccolo de Maku también tenía una silla similar, solo que con calaveras. Curiosamente, el armado de la Patrulla Roja también tiene una silla bastante similar. Vemos que Gohan tiene una colección de mariposas, referencia al primer capítulo de Dragon Ball Z donde quiso atrapar una. En la habitación de Gohan hay dos fotos. La primera es de cuando Goku lo presentó a sus amigos. Una imagen icónica de la franquicia, pero absolutamente nadie tomó esa foto. La segunda es sacada directamente del anime de Dragon Ball Super. Pero esta imagen se contrapone a los finales de Dragon Ball Z, ya que se ve que Gohan se casó de negro y no de blanco. Y dicho sea el paso en el manga, no aparece ninguna foto de la boda de Gohan. Se podría decir que Piccolo hace una sutil ruptura de la cuarta pared al preguntarse de dónde salen esas letras tras los golpes de Gangma 2. Ya cuando logra que Gohan se enfade, Piccolo rompe la cuarta pared mirando fijamente a la cámara. Cabe decir que este tipo de letras es la misma que se usó en el Dragon Ball Clásico. Además, el tema de que los personajes rompan la cuarta pared fue recurrente en la serie. El robot que saluda a Gangma 2 es el mismo que el general Black usó para pelear contra Goku. Las estaturas de Magenta y Kermin son neta referencia al comandante Red y al general Black. Resulta menos interesante que Piccolo sea el primero de los guerreros Z en enterarse de la presencia de Cell Max. Ya que en Dragon Ball Z, Piccolo fue el primero en encarar al monstruo Cell. La postura de Vegeta rememora la primera vez que se enfrentó a Goku. La forma en que Goku toma a Vegeta para estrellarlo contra el piso, rememora la escena donde Majin Vegeta tomó a Goku para estrellarlo contra el piso. La imagen de Majin Buu durmiendo es ya un clásico de la serie. Lo más extraño es que Buu solo necesitaba 5 segundos para dormir. Pero anime, manga, películas de Super dicen que necesita meses de sueño. La escena de Bulon buscando la cefada del dragón debajo del mar, rememora su pequeña aventura de relleno en Namekusein. Además, el dragón que se lleva la otra esfera es el mismo de la portada 38 del manga de Dragon Ball. Piccolo Demacuo es de los pocos villanos si no es el único al que Shenlong le cumplió su deseo. En la película, su reencarnación Piccolo también lograría cumplir su deseo. Obteniendo así un poder del cual un emocionado Akira Treyama revela estaría a la par de Goku y Vegeta. Se dice que Akira Treyama es fan de la lucha libre. Por eso los fans ligan al Soldado 15 con John Cena. De hecho, en Japón, el soldado dice que se hizo encima. Accidente que sí le pasó en la vida real a la superestrella de la WWE. Pan es capaz de reconocer el ki de Piccolo, pero Gohan es capaz de hacerlo. Algo que hasta el mismo Piccolo molesta. El símbolo que Piccolo carga en su espalda representa el orgullo de la raza Namekusein. El círculo representa a Shenlong y el medio es un árbol de ajiza. El asunto de que secuestren a Pan es referencia a las cuantiosas veces que a Gohan lo secuestraron en Dragon Ball Z. Hablando de superhéroes, la entrada de Gohan se asemeja a una de las tantas entradas de Superman. La forma en que Gohan accede a su forma definitiva despejando el cielo de una lluvia intensa es referencia al entrenamiento que tuvo con Piccolo en Dragon Ball Super. Del mismo modo, Gohan le dijo a Goku que entrenaba una forma distinta a la de su padre. Sutil presagio del modo bestia que veríamos en esta película. La silueta de Piccolo Orange, así como su estatura, rememora el relato del demonio de la tierra Piccolo de Maku al momento de enfrentarse al maestro Motai. Super Piccolo y Piccolo Orange es paralelo a la forma definitiva de Gohan y el modo bestia respectivamente. En las artes conceptuales de Akira Troiyama, el cinturón de Piccolo Orange era rojo, pero la película lo cambió por un negro. Se ve que Goten y Trunks finalmente crecen. Gohan revela que un Saijin crece repentinamente. Lo cual es cierto ya que Goku creció muchísimo de un solo porrazo. Como Goten ya es adolescente, sería interpretado por el actor Víctor Ugarte y no por Laura Torres. Esto deprimió un poco a los fanáticos, sin embargo, la actriz daría el primer grito de Goku niño que se escucha en los primeros segundos de la película. Gohan perdiendo la semilla del ermitaño es clara referencia cuando no pudo atrapar el pendiente Potara. Y es al menos gracioso ya que el Huevas era capaz de atrapar una pelota de béisbol, pero una semilla o un pendiente no puede. Una de las posibles razones para que Cell Max se asemeje bastante a la segunda forma de Cell es que aquí otro llama revela que, de todas las formas de Cell, la segunda era su favorita. Cell Max, pese a ser una copia de Cell, carece de la importantísima característica de la regeneración de las células de Picoro. Por lo que tenemos el ya tradicional golpe de Knockout, en esta ocasión son Cell Max vs Picoro. Que el punto débil de Cell Max sea su cabeza podría referenciar a la masa cerebral de Cell que le permitía regresar las veces que quisiera. La forma en que Cell Max expulsa su máximo poder es similar al ataque definitivo de Gandora, el dragón de la destrucción de Yu-Gi-Oh. El cabezazo de Gotenks gordo rememora el cabezazo que le dieron a Super Buu. Curiosamente, en ambos casos fue bastante efectivo. Hablando del gordo, la mofa del trasero vendría de la personalidad de Trunks, dado que la misma mofa le hicieron al legendario Super Saiyan Brawl. El Taiyuken de Krillin rememora el Taiyuken que le hizo al mismo Cell en un capítulo de relleno. Además de ser un golpe con guante blanco, ya que Cell utilizó varias veces esa técnica para salirse con la suya. El sacrificio de Gangna 2 poniéndose gris para luego hacerse cenizas recuerda el sacrificio de Majin Vegeta, que también se volvió gris, y luego polvo del universo. La forma en que Cell Max destroza a Piccolo rememora cómo Freezer en su tercera forma destrozó al Namekusein. Además, la postura de Cell Max rememora la postura clásica de Goku al momento de derrotar a Nappa y a Botter. Al igual que el celo original, Cell Max se infla y explota, pero en un rango infinitamente menor. El abrazo de padre e hija rememora el abrazo de padre e hijo de Goku y Goten. Boom le invita al Dr. Hedo a trabajar en cápsula corta. Para Dragon Ball Z Kakaroto, Bomi también trabaja para ella. Así que si este último es canon, sería interesante la reacción del Dr. Hedo al encontrarse con su abuela. En los postcréditos se ve que Vegeta finalmente, entre comillas, le gana a Goku. Desde otro punto de vista, Vegeta ya le ganó a Goku en su primera pelea, solo que Krillin y los demás intervinieron. Dragon Ball Super Super Hero es la primera película de Dragon Ball en tener postcréditos. La transformación del modo bestia de Gohan es una calca de la primera vez que se transformó en Super Saiyan 2. Aquí otro llama revela que Gohan es más fuerte que nadie, por lo que queda la expectativa si Gohan superó a Goku y Vegeta, más aún si Piccolo menciona que Cell Max, difícilmente lo podrían derrotar. No se contó con Luis Alfonso Mendoza para la voz de Gohan por su sensible fallecimiento, por lo que este largometraje sería el primer proyecto que no contaríamos con su voz. Y por último, una curiosidad personal. Mucho antes de la estrena de la película de Dragon Ball Super Super Hero, había dibujado a Gohan usando un Makan Kozampo, presagio inintencional de cómo Gohan Beast derrotaría a Cell Max. Y bueno amigos, esas fueron las sesiones de 9 curiosidades de Dragon Ball Super Super Hero. Cuéntanos, del 1 al 10, ¿cuánto le darías a la película? Claro, ¿qué te pareció la nueva voz de Gohan? En lo personal, la elección del actor Luis Manuel Ávila es perfecta. Pero quiero saber sus opiniones, como siempre, la pueden dejar ahí en la cajita de comentarios. Porque eso ha sido todo mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye, quédese y hagan la morida de la guerra. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.